Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer un köfte, se llama en turco, kasap köfte. Vamos a empezar. Primero empezamos moler panseco. Y ahora vamos a moler mitad cebolla. Amigos, no queremos el jugo de cebolla. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Tenemos un kilo carne de arroz molida, pan seca, cebolla, uno huevo, dos cucharitas sal y tres cucharitas comino. Vamos a empezar. Ponemos pan seca. Y vamos a hacer. Ponemos pan seca deliciosa 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 de. Y ahora vamos a hacer esto. ¡Suscríbete! Ahora vamos a hacerle forma Casapcraft amigos, forma es grande Ahora vamos a hacerle Ponemos el fuego Y ahora vamos a voltear ¡Vamos! Respen y voy a de y amigos casapköfte listo para comer muy rico un comida turca casapköfte nos vemos en el próximo video amigos görüşme üzere hasta luego un saludo